Sale poco, compadre, seguimos avanzando con más música en vivo de este lado, como no Y ahora nos vamos con las canciones inéditas de mi compa Benedito de este lado Puro amanecido, compadre, dice más o menos así, vámonos Desde morro por las calles aprendí todo el desmadre Me gustó la adrenalina y al jale tuve que entrarle Para poder superar y mi familia ayudar Bueno Como amane Desde morro por las calles aprendí todo el desmadre Me gustó la adrenalina y al jale tuve que entrarle Para poder superar y mi familia ayudar La escuela fue la movida y de ahí yo me drogué Muchas veces batallé, varias bocas yo cerré Fueron las mismas personas que con gusto ayudé Me ha tocado en la vida pasar por tantas tragedias Cosas que ni te imaginaste he sufrido en la vida Ver mi amigo casi hermano en el cielo se hallará El que no reza no gana como dice el rezaño He arriesgado hasta mi vida para poder superar Me ha topado con la muerte pero fue pa' saludar Ni en mi sombra yo confío en la noche ni lo miro así Y pasa con la vida cuando hay tiempos de frío Solo salen cuando miran que a la cima llegarás La enseñanza de la vida fueron marcando mi vida Cicatrices y agujeros que nunca se darían Pesadillas muy oscuras que han sido realidad Quedamos compadre, fuga